Hola que tal amigos, bienvenidos a este su nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, se relaja, vamos a continuar en lo que dejamos la racha anterior, la racha número 240, perdón, en esta racha número 241 y bueno, vamos a continuar con las prácticas contra reloj y creo que en esta ocasión no tenemos nada, a lo menos eso es lo que espero, le damos a reforzar y ya sabemos, práctica contra reloj. Ok, she can, ok, sleep in the room, vale, where are the bed sheets, perfecto, I have her fork in my plate, I have her fork in my plate, bien, fin and, bien, bastante fácil, ok, donde está el café, no, la cafetería, perdón, la cafetería, perfecto, I need a light coat, I need a light coat, perfecto, we take an international flight, tomamos, ok, un vuelo internacional, bien, what color are your bed sheets, what color are your bed sheets, perfectísimo, bastante fácil, I have a bed sheet, ok, ok, tengo una sabana, ok, tengo una sabana, vale, she has the forks, she has the forks, perfecto, we have nine cents each, ok, each, each, ok, tenemos, ok, nueve centavos cada uno, más o menos, ok, mujer tiene un tenedor, vale, I want you to sleep, vale, quiero que duermas, necesito, ok, necesito, ok, un abrigo ligero, bien, ella tiene los tenedores, she has the forks, perfecto, donde puedo dormir, where am I asleep, where can I sleep, can I sleep, perfecto, where are the bed sheets, ok, donde están las sábanas, perfecto, quiero que duermas, I want, I want, I want to, sé que no está así, I want you, ok, to sleep, vale, ella tiene los tenedores, she has the forks, perfecto, continuamos, vale, 18, no está mal, vamos por otros más, ok, continuar, perfectísimo, y a otro, a lo que sigue, ok, práctica, we had given you food, we had given you food, ok, te habíamos dado comida, what is the profile of the students, what is the profile of the students, vale, you are my type, eres mi tipo, ok, no quiero decir nada al respecto, pero bueno, an open system, an open system, bien, there are many types of dogs, there are many types of dogs, dogs, más o menos, ella me alcanzó, ok, ella me alcanzó, bien, el padre cuenta los sándwiches, ok, el padre o el papá, ok, cuenta los sándwiches, correcto, a él le gusta oír la radio, he likes, cierto, 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 I had written a book, ok, había escrito un libro, bien, the profile, the profile, bien, you can analyze that book, puedes analizar, ok, ese libro, bien, there are many types of dogs, hay, eh, many, many, muchos, ok, muchos tipos de perros, ok, quiero escuchar sus presentaciones, I want to listen, listen, ok, their presentations, no, to the presentation, listen to, ok, vale, el tú no sabe que se ponía, we use, we use, we use a different system, the different system, a different system, we had given you food, we had, we had given you food, given, we had given you food, food, vale, the profile, bien, el sistema abierto, the open system, an open system, perdón, they do not listen, ellos no escuchan, ok, ellos no escuchan, vale, dijeron que ya les había dado las llaves, entonces, they said, que yo, I had given them the keys, that I got, vale, vale, perfecto, the profile, el perfil, perfecto, no está mal, 17, creo que nos faltarían 15, si mis cálculos no me fallan, según yo sí, así que bueno, le vamos a continuar, y vamos a ir directamente por otra, ok, reforzar, y vamos a ver qué tal nos va, ok, eh, práctique contrarreloj, she had found my phone three days ago, she had found my phone three days ago, perfecto, he had never felt it before, he had, he had never felt it before, no tengo idea, he had never felt it before, ok, the desire, the desire, el deseo, vale, the majority of the people think that murder is wrong, the majority of the people think that murder is wrong, es muy cierto, what is the signature for, what is the signature for, vale, para qué es la firma, ok, el fallo, fracaso, ok, el fracaso, la falla, es un gran honor, bien, bien, my mother had felt nothing, my mother had felt nothing, mi madre no había sentido nada, he lost his direction, él perdió su dirección, bien, he made one attempt, él, él hizo, one attempt, un intento, vale, un intento, attempt, what are the directions, what, what are the directions, what are the directions, directions, con C, vale, I had found the address, había encontrado, ok, la dirección, bien, uno de sus intentos fue un éxito, one of his, ¿cómo se escriben intentos? Atem. Vale, ahí está bien, perdón, si me quedé callado. I need your dad's signature. Ok, necesito la firma de tu papá, ¿bien? They did not write about the murder. They did not write about the murder. Write about the murder. Vale, bastante extraño, pero bueno. ¿Oíste sobre el asesinato? Do you hurt? Ok, es did, más bien dicho, es cierto, es pasado. About the murder. Perfecto. Mi madre no había sentido nada. Ok, perdón, my mother no había, had not, had not, fell, had not fell, nothing, not fell anything. Ok, más o menos. One of his attempts was a success, one of his attempts was a success, one of, one of his attempts was a success. Was a success, a success. Bien, me había sentido muy fría esa noche. I had fell the record that night. Vale, perfecto, continuamos y bueno, creo que eso sería todo por el día de hoy. Lo hicimos bien, pero no lo hicimos perfecto. Por lo menos, en esta ocasión nos tocaron fáciles, lo cual ayuda un poco, pero sí me gustaría repasar más bien las difíciles. Pero bueno, ya veré cómo le hago y bueno, simplemente y sencillamente lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado y bueno, si les gustó, si aprendieron algo nuevo, me gustaría que me regalaran un buen like, se suscribieran, lo compartieran y por supuesto, como no, me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que sean. Y bueno, eso será todo de mi parte y nos vemos en la próxima lección. Y no olviden, sean felices. Adiós. Gracias.